qué cosas IMDB expone accidentalmente a todos los futuros clientes de Sweet Baby Corporate para que se vayan preparando para que no vayan a pasar por caja porque todos los que voy a mencionar aquí que ya han sacado eso todo es progre cero error, cero equivocación los defensores de estos lanzamientos hombre, es gente que vive en la ficción o es gente que les han subvencionado o es gente que están solamente por los dineritos de YouTube y la promoción de YouTube están en todo su derecho pero aquellos que dicen luchar contra una agenda progresista y después terminan aplaudiendo estas cosas eso aléjense porque son más falsos que un billete con la cara de Nixon aléjense de ahí vamos a ver rápidamente qué es lo que ha pasado con este artículo IMDB ha expuesto inadvertidamente una lista de próximos videojuegos asociados con Sweet Baby incorporar al brindar la posibilidad de buscar compañías de producción en su sitio web entonces cuando lanzaron las cosas compañías mencionaron aquí a Sweet Baby Indiana Jones lo repito para aquellos canales que defienden este videojuego es porque no conocen qué hay detrás o no les importa solamente es para consumir y ya está y lo repito hoy en día los videojuegos la industria del entretenimiento la industria audiovisual tiene la capacidad de generar visualmente un contenido demasiado bonito muy bien hecho hay que ver las intenciones detrás y los canales que dicen luchar contra la agenda progre y después terminan aplaudiendo estas producciones aléjense porque son más falsos como ya les dije entonces Sweet Baby Incorporate conocida por su controvertida aplicación de los principios de diversidad de equidad e inclusión ha sido sorprendida trabajando en algunos juegos muy importantes que estábamos esperando esto va a poner patas arriba hacia esa máquina de publicidad entre los títulos destacados que figuran en la lista se encuentra Indiana Walk el gran círculo walk uno de los juegos más esperados del año ahora lo eliminan de esa lista de juegos de moda es una lástima no es una lástima porque ya sabemos ya sabemos qué es lo que va a pasar qué es lo que van a impulsar eso es la agenda progresista eso es lo que hacen estas compañías no les importa el título del juego sino a ver cómo utilizan una marca para seguir llevando un mensaje sociopolítico Sweet Baby ha sido criticado por incluir elementos de diversidad de equidad e inclusión forzados en los juegos porque comprometen la integridad artística las libertades creativas el enfoque de la empresa prioriza las agendas sociales sobre la calidad de la jugabilidad y la narrativa auténtica de los juegos la narrativa auténtica de los juegos mis amigos es elemental mi querido Watson Sweet Baby hay un caso en especial no me acuerdo cómo se llama el título de una compañía creo que era francesa iba a lanzar un videojuego el protagonista era una persona blanca y llegó Sweet Baby y les dijo cámbienlo a una persona afro se vieron obligados a cambiar al protagonista ustedes creen que eso va a haber libertad creativa libertad narrativa después ustedes creen que lo sólido que se maneja solamente por un cambio de raza es solamente una skin y ya está detrás de eso hay unas conexiones narrativas que por eso cuando lanzan los juegos son una mugre ni entretienen pero vuelvo y lo digo miren esta gente es porque estaba muy soberbia con estos lanzamientos y daban declaraciones y tal y no nosotros mandamos ustedes son ahí unos tontos son unos marranos unos cerdos nosotros les echamos la mugre y ustedes se van a comer eso infortunadamente la historia ya ha cambiado gracias a canales que estamos dando la batalla cultural exponiendo todas estas cochinadas de esta gente entonces como se están volviendo o se está volviendo un problema para ellos la opinión de los que estamos comparando y viendo la tradición que están haciendo las marcas entonces hacen dos cosas primero le piden a youtube que silencie canales silencie videos silencie opiniones y después lo que hacen es empezar a cerrar la boquita para engañar a la gente para que como les he dicho yo es que yo no es que tenga una ola de cristal para ver el futuro es elemental es 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 obvio microbio obvio que como están teniendo malas ventas están perdiendo un montón de plata pues ya se están cerrando la boquita pero la la agenda progre está ahí metida se los garantizo pero les he dicho todo lo que saca occidente es progre todo para darles una gabela y una ventaja de 10 producciones quizás una no tenga contenido progre pero o sea que sea completamente honesta la agenda progresista no es un solo un solo elemento no es que sean las mujeres mujeres fuertes empoderadas no es que sea un cambio de raza no es que sea yo que sé un personaje de los lgbt es un conjunto de elementos que tiene la agenda progresista para dar la reingeniería social hablando de esto desde el mundo real porque el mensaje va calando entonces mis amigos la cosa es tan sencilla como esta mire y ustedes van a hacer el ejercicio aquí para no hacer el video muy largo porque pues no hay necesidad no es sino que ustedes utilicen aquí la el buscador del canal la lupita para que vean de los títulos que hemos hablado hemos hablado de God of War por eso yo aquí en el canal le llamo God of War Ragnarok hemos hablado de él hablamos de Spiderman 2 hablamos de él hablé de Alan Walk por eso yo le puse el mote Walk Alan Walk 2 hablé de Coward's Legacy hablé de eso y los defensores de Harry Potter no que no ni siquiera siguen el canal negando las cosas miren nuevamente quedan groseramente diciéndolo con el culo al aire quedan con el ojete expuesto Sweet Baby asesoró a este a este videojuego lo asesoró no tuve la oportunidad de hacer video de Mortal Kombat pero si hice videos hablando acerca de Mortal Kombat vamos a hacer el ensayo aquí Mortal Kombat miren Mortal Kombat Walk Edition cambiando de razas la marca de Mortal Kombat y detrás de eso es todo lo demás obviamente porque son los que ceden el derecho los derechos o alquilan los derechos para que puedan utilizar la marca y la referencia y van a tener una comisión ya lo habían hecho ya lo habían hecho ya lo estaban diciendo ya lo estaban diciendo amigos que yo no fallo vuelvo y lo digo miren hay mucha gente por ahí difamándome y calumniándome desde la ficción es que hombre si por lo menos fuera desde el mundo real pero como no pueden porque es que siempre quedan expuestos a cada rato fallan y patinan los dejan como idiotas útiles porque es que yo hablo desde el mundo real yo no hablo de la ficción yo hablo de las personas de carne y hueso que si no se lavan la boca les apesta que es lo que hace esa gente con la ficción las motivaciones miren estoy hablando de juegos que han sido asesorados por sweet baby y son juegos que hemos hablado aquí en el canal o son marcas vamos a continuar en las transmisiones a propósito les invito a que me sigan en mi canal de videojuegos de kick síganme que es completamente gratis aquí en la plataforma de kick estaré dejando el enlace en la caja de comentarios y en la descripción del video miren hay 336 samuráis súmense aquí a la causa uno no sabe cuando youtube me va a cerrar el canal síganme ahí y síganme en todas las redes sociales por si de pronto pasa algo en una pues no pierdan el contacto de cómo funciona el mundo en otro lado hablamos de assassin creed valhalla hablé aquí en el canal de escuadrón suicida hablé de miles morales otra vez hablé de gotham knight fracaso de este sí yo no hablé para quienes me siguen en las transmisiones hablé de rachet and clack de hecho creo que tengo un video sí 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 efectivamente rachet and clack y ustedes van a ver qué fue lo que pasó aquí ya saben por qué es que mis amigos no fallo yo no fallo aquí hablamos acerca de ese videojuego y hubo gente hubo gente defendiendo y estando en desacuerdo con lo que yo estaba mencionando ahí obviamente 13 dislikes pero gente que que sea que son haters que son trolls ahí nomás haters ahí nomás ya saben cuál es la razón de el rachet and clack ya fue el video y tengo la razón hablé de saint row para los que defendían también saint row miren los dejaron expuestos otra vez sweet baby detrás de eso marvel's avengers hablé también de eso force walking no por nada le decía yo aquí en el canal force walking indiana jones el gran círculo walk que es lo que le estaba estaba diciendo tells of kensaru les estudié hablando de eso hace poquito y han quedado expuestos aquí el wolverine ya he hablado del wolverine prince of persia no hice video pero quienes me siguen en el canal de videojuegos comentábamos el cambio que había acerca de eso hablamos del señor de los anillos de gollum solamente desde la parte del videojuego o sea de los fracasos porque era un engaño ahí y yo les hablaba es muy extraño en la industria del entretenimiento actual como intentan hacer quedar bien a los malos desdibujan la línea de los villanos y los héroes ahora los héroes son los villanos y los villanos son los héroes esa es la clase del mundo y de la agenda que están promoviendo recuerden lo que les dije la agenda de la corrección política no es un solo elemento tiene un montón de directrices para dar una reingeniería social no hable de Gears of War no este si no lo hable yo hable de Skull & Bones ese si lo hable en donde a ver no 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 lo estoy Skull & Bones no creo que este tampoco lo lo hable yo así a profundidad al menos lo mencionamos creo que fue en un videojuego no me voy a poner tampoco aquí a decir mentiras y a ponerme flores no 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 a mi no me gusta comulgar con un padre nuestros ajenos como dice el refrán bueno Assassin's Creed Valhalla hablamos no hable de este ni de este Outriders hablamos y puse las fotos de ah no de Outriders no 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 me equivoco no hable de este he hablado de Dungeon & Dragons desde el punto de vista de lo que hicieron con la película recuerden se dieron los derechos pasó lo que pasó Assassin's Creed Valhalla este no sable no ya listo estas son las compañías dirigidas o con estos elementos no digo nada más porque hey puede haber gente así que es realmente talentosa que realmente quieren hacer un producto de entretenimiento para toda la gente que realmente quiero pensar no desean agregar agenda progresista en los títulos yo 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 quisiera pensar eso pero es que las cosas que estamos viendo y las declaraciones para audiencias modernas hombre le quita el impulso a eso miren esto es de Bethesda Bethesda señores miren ustedes creen que eso va a haber realmente calidad realmente va a haber una intención de entretenimiento realmente quieren contar una historia ustedes piensan que que estamos mis amigos les vengo diciendo el problema es que por ahora tenemos opciones pero el problema es que se nos están acabando las opciones y si la gente sigue pasando por caja va a haber un problema mis amigos la cosa es tan sencilla como esto miren dejen a los creadores de contenido que traigan contenido no se pongan a hacer pre compras esto este fenómeno de las pre compras esto es de hace unos 10 años 15 años 20 años esto en los 80 en los 90 no se veía había un videojuego lanzamiento la gente compraba la gente veía y revisaba que estaba bien éxito la compañía contenta hoy en día no hoy en día te venden un juego que sale roto te cobran el juego completo y quizás lo van arreglando quizás porque ya hemos tenido ejemplos de que dejan a la gente tirada después de haber pasado por caja ¿por qué? porque la misma gente hizo eso pasó por caja ahora para ir terminando estas ideas miren dejen a los streamers que traigan el contenido y ustedes lo van a analizar desde el punto de vista de la realidad va a haber muchos canales que su función es promover productos porque están subvencionados están en todo su derecho va a haber canales que son disque anti-progress y van a aplaudir como focas cuando llega a su marca favorita yo les recomiendo yo no los controlo a ustedes pero yo les recomiendo pues a ver si te uniste a ese creador porque veías que sus convicciones son o eran muy parecidas a las tuyas y después se tuerce hace la de Judas pues ¿para qué lo vas a seguir? porque ya peló el cobre como por ahí hay algunos que eran anti-progress y ahora son anti-anti-progress aléjense de ahí pero al final del día procure no comprar de lanzamiento porque infortunadamente todo lo que está saliendo hoy en día todo es agenda progresista yo no me lo estoy inventando no es sino que ustedes vean la realidad alejados de la ficción lo vean desde el punto de vista del del mundo de carne y hueso y conocer cuáles son las intenciones las motivaciones de todas estas personas y así se van a enterar y se van a dar cuenta y se van a adelantar a las cosas que están intentando promover mis amigos recuerden esto se llama ingeniería social están normalizando y por eso están ahí a mansalva solamente les voy a mencionar un tópico de la agenda progre cambio de raza de blanquitos a negritos y por eso hoy en día incluso ya están haciendo películas medievales con reyes afrodescendientes no pasa nada no pasa nada mis amigos suscríbanse al canal es la única forma en que el canal crece crece suscribiéndose ustedes y compartiéndolo a sus conocidos porque con youtube no se va a poder porque yo digo las cosas como son y yo no estoy de acuerdo con estos cambios y más cuando hay IPs famosas sigo sin ver antioqueños en las producciones ya que hablan de inclusión sigo sin verme incluido en sus producciones compartan en sus redes sociales estaré leyéndoles en la calle comentarios no te vayas para ningún otro canal porque este es el único canal que habla las cosas como son y te voy a recomendar este videito aquí para que no te vayas y entiendas que no es la única compañía no son las únicas compañías sino que todas en occidente están haciendo exactamente lo mismo amigos no siendo más me despido chao Lin no son las únicas o